La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TPJF, en la que ratificó el triunfo de Marta Erika Alonso como gobernadora electa del Puebla, la coalición EPOR Puebla al Frente convocó a las diferentes fuerzas políticas a trabajar por el bien de la entidad. Sé que cuento con ustedes en esta lucha por el respeto de la vida democrática del país. Reconoció la labor del TPJF al emitir una resolución que apegada conforme a derecho, con la que se respeta la voluntad de los poblanos, el resolutivo es un triunfo para los ciudadanos, para la democracia es un triunfo para la división de poderes. Con esto terminó un proceso inédito, el más contado de la historia de nuestro país. Eduardo Aguilar, coordinador general jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, mencionó que es tiempo de fomentar la unidad, la conciliación y el trabajo para que los poblanos se vean beneficiados. Los presidentes de los diferentes partidos exhortaron a los militantes de Morena a dar vuelta a la página y trabajar por el estado de Puebla. El día de ayer el Comité Directivo Estatal advirtió en un comunicado que vigilarán que se cumplan los compromisos de campaña que realizó la gobernadora electa con la intención de garantizar más y mejores oportunidades, desarrollo, estabilidad, seguridad y orgullo de vivir en un estado que es referente nacional. Hoy triunfó la democracia. La resolución emitida por el arroba tep barra baja informa respeto a la voluntad de los poblanos reflejada en las urnas el primero de julio. Es tiempo de darle la vuelta a la página, de unir esfuerzos y trabajar por lo que verdaderamente importa, Puebla. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!